Porque sabes que te quiero Si no te voy a volver ¿Qué está pasando? ¿Tú quieres cierto? ¿Lo más querido? ¿Me está perdiendo? ¿Qué es tu juego? ¿Si usted encuentra? ¿Lo más querido? ¿Estás más sabio? ¿Estás cantando? ¿Que no me quiere? ¿Lo merecido? ¿Lo más querido? ¿Todo? ¿Mi amigo? ¿Alguien? ¿Mi corazón? ¿Es tu dueño? ¿Maldridente? ¿Todo? ¿Todo? ¿Su ciudad? ¿Eso fuerte? ¿Todo? ¿El fuego? ¿Eso fuerte? ¿Todo? 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 ¿Y el fuego? ¿Voy vivir? ¿Esperante? ¿Que tú quieres obviarte? ¿Vearte? 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 Sabes que te quiero Si usted pruebas Sabes que te adoro Me entras del mar Que nunca está tan tomarendo Pero aunque habrá bocado Pero cuando es medicino Te vuelvo a un nuevo Mi arendo ¿Qué está pasando? ¿Lo tienes chato? ¿Lo más querido? ¿Está fernando? ¿Qué es un confedo? ¿Si usted encuentra? ¿Lo más querido? ¿No es tu masaje? ¿Me está cantando? ¿Qué lo fijere? ¿Lo merecido? ¿Más que todo? ¿Todo? ¿Mi amigo? ¡Ah, yeah! ¿Mi corazón? ¿Es tu dueño sabriento? ¿Todo? ¿Todo? ¿Sustenado en su cuerpo? ¿Todo? ¿Todo? ¿El fuego de su cuerpo? ¿Todo? ¿Todo? ¿Cuánto, cuánto se brinda? ¿Todo? 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 Mi Arendt, lo quieres tiempo, estás perdiendo, no quieres cuentas No más que todo, todo, mi amigo, arriesga mi corazón Este dueño es obriente, sus vidas son fuertes, el fuego de su cuerpo Yo tengo un momento, un amor moverte, el fuego de su cuerpo Cuanto, cuanto se brinda, todo, todo, cuando se acuerda Este dueño es obriente, sus vidas son fuertes, el fuego de su cuerpo Cuando se acuerda, todo, yo tengo un momento, un amor moverte, el fuego de su cuerpo Yo tengo un momento, un amor moverte, el fuego de su cuerpo